Cumpliendo con el decreto 432, la gobernación a través del COE se está enviando dos camiones con 48 tanques flexibles de 10.000 litros y 48 tanques, no perdón, 48 bebederos de 500 litros, lo cual van a ser para los municipios que han sido afectados como San Rafael de Velasco, San Antonio de Lomerío, San Ignacio, San Rafael y San José de Chiquito. Como así también estamos enviando a través del COE una variedad médica que va a asistir al municipio de Puerto Suárez, Ruboré y San José de Chiquito a través de nuestro coordinador, el doctor Hurtado. Así mismo estamos cumpliendo con lo encomendado de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho en que nos indica que demos prioridad a las personas que se han declarado en desastre y así paliar un poco la situación que están viviendo ellos. Estamos saliendo hacia la zona de la Chiquitanía y Puerto Suárez a hacer una atención médica en el post incendio. Ustedes saben de que acaba la emergencia y no acabó la situación de afectados y damnificados. Según las normas de FERA, 45 días hay más de afectación en este tema de incendios y sequía. Por ello, por intuición también de nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, la directora del COE y nuestro director de riesgo, hoy nos vamos en unos momentos hacia estas tres zonas para atender con 33 ítems de medicamentos, conjuntivitis, enfermedades de piel, enfermedades respiratorias y darle solución a hacer una mejor gestión en salud desde la gobernación y garantizar la salud de los comunarios de estas poblaciones afectadas. Gracias. 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 Gracias.